Hola pelocones, ¿cómo están? Espero que se encuentren listos para otro video más. El día de hoy vamos a hablar de shampoo para hombre. ¿Y por qué debemos de nosotros también utilizar nuestro propio shampoo? Así es que si quieres ver este videito, quédate y sigue viendo. Y bueno, comenzamos con este video y este es en especial para todos los seguidores, para todos los chicos que me están viendo o esas chicas que quieren comprarle un shampoo a su pareja, a su novio, a su esposo. Pues aquí les traigo unas recomendaciones que son buenísimas y por qué nosotros los hombres debemos de utilizar nuestro propio shampoo. Ya basta de utilizar el shampoo de la esposa, el del niño, el que nos encontramos en la bañera, el que bueno, hoy me pongo de este que funciona para todo. Basta de eso, ¿no? Necesitamos utilizar nuestro propio shampoo. Y bueno, estas cinco razones son por las que yo te recomiendo utilizar tu propio shampoo. La primera es lacas, caída del cabello, adelgazamiento del cabello, picazón en el cuero cabelludo, cuero cabelludo graso. Si alguna de estas cinco cosas que te acabo de mencionar estás pasando, es una señal de que ocupas tu propio shampoo. Muchos de nosotros siempre o muchos señores siempre están utilizando el shampoo de la esposa, el shampoo que se encuentran ahí, un shampoo viejo, y eso hace que nuestro cabello se vaya debilitando. Si muchos de nosotros los hombres utilizáramos un shampoo a temprana edad o cuando eres joven y siempre utilizaras un shampoo adecuado para tu cabello, no tendrías ese problema y verías que tu cabello es mucho más fuerte y quizás no habría tanta gente con la peloncita, ¿no? Como les he dicho en algunos otros videos, si es algo hereditario, pues lamentablemente es algo que no vas a poder evitar. Lo que sí lo puedes retrasar utilizando buenos productos, ¿no? Por eso es que les digo que siempre tienen que utilizar un shampoo especial para ustedes chicos, y más porque la mayoría de los chicos no se pinta el cabello, no se hacen tratamientos, es el cabello natural, y pues con más razón necesitan utilizar un shampoo adecuado para ustedes. Utilizando un shampoo adecuado, esto va a ayudar a que te dé fuerza al cabello, a que tu cabello esté más... He visto muchos chicos cuando les corto el cabello que tienen mucho como dry scalp, tienen su cuero cabelludo reseco, o lo tienen muy grasoso, o tienen muy poquito cabello, y es porque no están utilizando el shampoo adecuado. Así es que por eso aquí les traigo unas opciones para ustedes los chicos, que es súper fácil y que pueden buscar, ¿no? El primero, como les digo, Redken siempre está, siempre está on top, y siempre les quiere traer lo que ustedes necesitan, ¿no? Y les traigo Redken, Redken Bruce. Este es, acaba de salir, Redken acaba de sacar esta línea, y tiene para todos. Aquí yo solo compré uno, ¿verdad? Con tanto que el shampoo que he comprado todos esos días no sé qué voy a hacer. Quizás haga un... los regalen, ¿no? Quizás los manden. A ver, recomiendenme que hagan, debería ser. Y bueno, creo que tiene una línea especial, como les digo, tiene una línea especial para hombres. Tiene uno que es Extra Clean, tres en uno, de shampoo diario o Mint shampoo. Estos cuatro, sacó de... el que yo compré fue Extra Clean. Este te va a limpiar si eres una persona que tiene un chico que tiene ese cabello muy grueso, y que siempre usas como un gel muy fuerte, y en la noche te gusta lavarte el pelo para que te quede bien limpiecito y te vayas a dormir. Este te va a ayudar, Extra Clean. Si eres una persona que usa shampoo diario, pero no utilizas nada... nada fuerte, tu cabello pues lo traes muy natural, te recomiendo el Daily Shampoo. El tres en uno es también para muchas personas que como que quieren solo uno y listo, ¿no? No quieren estar buscando ni acondicionador, ni shampoo, ni menos body wash. No soy tan fanático de los tres en uno, pero este me ha gustado un poquito. Yo lo utilizo más como en el cuerpo y como acondicionador, si lo voy a utilizar, pero no tanto como shampoo, ¿no? Y también el de menta. El de menta es buenísimo si te gusta como tener una sensación de refrescante. Entonces, creo que esta línea es buenísima, así es que se la recomiendo. Otra línea que ya tiene mucho en el mercado es American Crew. También tiene varios shampoos dependiendo del tipo de cabello que ocupes, ¿no? Y American Crew, el que yo compré fue el de shampoo para el cabello grasoso, ¿no? American Crew es oficialmente para los hombres, ¿no? Entonces, esa línea tiene todo, tiene gel, tiene todo lo que tú ocupas. Pero es bueno comprar el shampoo... Aquí sí lo pueden ver. De todas maneras, ya saben que siempre les dejo una foto. Y yo les digo, si eres un chico que no tienes como problemas de caída del cabello y que eres como más que ocupas un buen shampoo para lavarte bien el cabello, te recomiendo estas dos opciones, ¿no? Mi preferida sería Red King, pero American Crew tiene muchísimo en el mercado y claro, también es muy bueno. Solo tienes que buscar identificar lo que estás buscando, ¿no? También les he recomendado Nioxin y Bosley. Estos dos en otro video, si no has visto el video, te lo dejo aquí para que vaya a ver si tienes problema de caída del cabello. Pero también son muy buenos para los chicos. Y otra línea que me gusta es Jab Black. También es una línea nueva y les va a gustar. Tienen buenos productos. También tiene como para la cara, tiene shampoo, tiene todo lo que un chico ocuparía. Entonces, estas son algunas opciones que puedes tratar y que puedes poner a prueba. Quizás si eres una chica y estás viendo y le quieres regalar algo a tu chico, pues qué mejor que regalarle un buen shampoo, un buen acondicionador, una buena cremita para la barba. Entonces, todas estas marcas, todas estas líneas, tienen productos todo. O sea, tienen desde la cera hasta el shampoo, hasta para lavarte, para rasurarte. Tienen todo. Así es que es muy importante para todos ustedes chicos que utilicen un shampoo adecuado para su cabello. Así les va a durar mucho más el cabello y no se les va a caer. Claro que si eres un chico como yo que nos gusta pintarnos el cabello, pues es bueno mezclar y utilizar los shampoos que en otros videos les he recomendado para cabello teñido y todo. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Es solo reafirmando que nosotros chicos también necesitamos nuestro propio shampoo. También necesitamos invertir un poco de dinero, un poco de tiempo para que nuestro cabello se vea bien. Si eres un chico que no te lo pintas, pero que quieres que tu cabello se vea bien, se vea sano, que se sienta saludable y no lo está, es porque no estabas utilizando un shampoo adecuado para tu cabello. Así es que si te gustó este video, no olvides compartir el video. Pulgares arriba, dejarme un comentario de algún shampoo que tú estés utilizando y que sea especial para los hombres, dejármelo en la cajita de comentarios. Y bueno, ahora sí me despido. No olviden compartir el video. Pulgares arriba, activar la campanita que es muy importante. Si es primera vez que me ves, recuerda que yo soy Pelucón. Gracias por estar aquí y vamos creciendo día a día. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.